Este es el esqueleto. Quédate ahí mejor. Como que las luces se mueven solas. Oye, hace ese efecto. El cielo estrellado aparece. Puede ser la constelación de Tauro. Con cuidado. ... No puedo creer Que te hayas ido sin dejar ni siquiera un papel Tomaste todo lo que había en mi vida Mi fuerza, mi poesía y mi fe No entiendo cómo has olvidado Todo lo que te quise y te amé Y ahora cerraré las puertas De mis sueños y me iré Buscaré una respuesta En tus frases de papel Me marcharé Me alejaré En busca de una vida No volveré Y dejaré Que el tiempo haga lo que tenga que hacer Le fuiste infiel a tus sentidos A tus sueños y al sabor de tu piel Prefieres creer en tus mentiras Que decíbanos si en tu falle Y ahora cerraré las puertas De mis sueños y me iré Buscaré Buscaré una respuesta En tus frases de papel Me marcharé Me alejaré En busca de una vida No volveré No volveré Y dejaré Que el tiempo haga lo que tenga que hacer No volveré Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.